¿Qué coño es eso? Bro, parece un puto cofre ¿Qué cojones está pasando aquí? Pablo, ¿qué coño pone? Espera, espera, joder, espera ¿Qué cojones? En un bosque solitario hubo un destello de luz ¿Destello de luz de qué? ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Qué coño es eso? Cerca de una casa solitaria que llevaba un sitio desconocido Siguiendo la verdad de la luz en medio de una noche oscura Donde se encuentra algo que todos han hecho ¿Qué cojones está diciendo? Una vez, en un bosque solitario Hubo un destello de luz Vale Hubo un destello de luz en un bosque solitario Vale Cerca de una casa solitaria Cerca de un destello de luz Al lado de un bosque solitario Cerca de una casa solitaria ¿Crees que se puede referir a esta casa? Hombre, pues si está ahí, claro que se refiere a esta casa Que llevaba a un sitio desconocido Siguiendo la verdad de la luz En medio de una noche oscura Siguiendo la verdad de la luz Es que es de locos, tío ¿Cómo que va a llegar eso ahí si no tenía ni tinta? Luz de noche oscura solitaria ¿Qué cojones? Siguiendo la verdad de la luz La verdad de la luz O sea, la verdad de la luz Es que ¿Qué verdad puede haber en medio del bosque? ¿Qué hay más, tío? Es como un enispa, es raro Siguiendo la verdad de la luz O sea, me quieres decir Que si seguimos un destello de luz O sea, la luna En medio de una noche oscura Encontraremos algo Que todo el mundo acecha Luna llena, tío, me da llover Es luna llena, chicos ¿Crees que esto tendrá algún significado? Tío, vamos a ver Algún destello, tío Alguna luz Yo qué sé, tío Yo voy a coger el hacha Y tú tienes que coger algo del trastero Vamos Tío, ¿qué son esas luces? Hay un camino de luces Pero que no se ve Como veis, mirad El rojo Laia, ven ¿Significarán algo los colores? Mira, 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 mira Otro rojo Bien, 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 bien ¿Qué es esto? Es que ¿Qué son estas luces, tío? ¿Qué coño es eso que está parpadeando ahí? Laia No, Laia, Laia ¿Dónde estás yendo? ¿Qué cojones es eso, tío? Está aquí las luces Encontraremos un sitio desconocido ¿Qué coño es eso? Bro, parece un puto cofre Es un puto cofre Ven, ven, ven Ah, pinta, eh Pinta, coño Es un puto cofre, Pablo Es un puto cofre ¿Qué dices, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué coño hace un cofre aquí, tío? O sea, siguiendo la verdad de la luz O sea, que hemos Hemos seguido la luz Hasta un camino desconocido Que Se supone que Y encontraréis la verdad Que todos acechan Que todos quieren ¿Puedes? Necesitamos llevar esto a casa Y abrirlo con... En la habitación secreta Donde la puta muñeca ¿Con qué? Con, no sé Algunas pinzas de estas viejas ¡Oh! ¡Pesa mucho! Y donde coño está Laia No sé dónde está ¡Laia! Dios, ¿ahora cómo salimos de aquí? ¿Vas bien con el cofre? Voy, voy, voy Cuidado Arta, me está empezando a dar un mal rollo Que flipas Lo sé A mí también Mira Laia oliendo el cofre Hemos llegado, tío Tenemos que abrirlo ¿Y con qué cojones lo vamos a abrir? Hay herramientas en la habitación secreta Yo ni de coña entro ahí, eh Ven, llévalo aquí Llévalo aquí Dios Ahí está Tenemos el maldito cofre, chicos No veas Voy a intentar abrirlo Pero con esto... A ver, voy a intentar con el hacha No va, tío Mejones, tío Pablo, ¿ves a la habitación? Secreta Y con cuidado Coge alguna herramienta Alguna pinza, ¿sabes? Para cortar Pa, 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 pa ¿Vale? Boa, tío Me da mal rollo La habitación esta Pero... Tengo que buscar algo Para abrir el puto cofre de mierda Este Joder, otra vez La puta muñeca de mierda ¿Qué puedo coger? ¿Una sierra? ¿Una sierra o qué? Hay pegamentos Zapatos Sombreros Hay pinzas Juguetes de niño Creo que ya sé lo que voy a coger Vale, chicos Estoy poniendo todas las luces Porque es que si no No se va a ver el cofre, ¿sabes? Marta A ver, ¿qué es esto? Algo de esto seguro que me vale A ver Con esto Esto Es que no sé si cabe por aquí abajo Tampoco si corta, ¿eh? Bien Bien, sí A ver, corta Pero corta En plan Mira, a ver Dame Inténtalo tú En plan No sé si lo entiendes Pero corta en plan Súper, súper, súper poco, ¿ves? Bien, bien, bien Putísimo amo, tío Perfecto, tío Vale, ¿y si probamos con esto? Sí, creo que con esto va a ser A ver Bueno No, es que es demasiado viejo, bro A ver Uno ¿Qué coño crees que habrá en el cofre? Pues ni idea, tío Vamos a ver A ver Si es un puto cofre ¿Qué? Es que ¿Qué se puede poner en un cofre En mitad de la montaña, tío? ¿Crees que aquí está la verdad? Toma Te dejo hacer el honor De los últimos estos ¿Lo tienes? Perfecto A ver Dios Dios Qué putos cojones, tío Choca Choca, tío Ahí está ¿Lo abres tú? No sé, bro, tío Es que estoy dando algo Algo me pinta mal aquí, tío ¿Qué quieres? ¿Que lo abrá yo? Lo abriré yo Dale Tres Dos Uno Que va, tío No puedo Va, tío Harta Nos hemos recorrido todo el puto bosque ese Para encontrar el baúl este feo Y ahora no lo vas a abrir Va, bro Va, tío Que no va a haber nada dentro Que te va a hacer mal Tres Dos Uno Va ¿Qué pasa los cojones? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No, no lo vas a querer saber ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Qué pasa, Laya? Ya lo sé, Laya Ya lo sé Ya lo sé Va, tío No puedo ver esto Tío No puedo ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay dentro? ¿Qué coño hay, tío? Yo no sé lo que hay aquí Pero No sé Por qué ha reaccionado así No sé qué hay dentro Tengo miedo Tengo miedo Lo sé No sé yo si jugaría yo a esto Vestidos de niña También hay cosas de niño Mira, un puto Pikachu La semana pasada Escuché una noticia De que había un asesino de niños En una casa de un bosque ¿Está parecidando? No, pero No sé Lo vi en el periódico Espero que sea una puta broma No, no es ninguna broma Mira La habitación secreta Los juguetes de niño Y ahora esto Vale, ahora Todo tiene sentido Una vez en un bosque solitario Como este Sí Hubo un destello de luz Cerca de una casa Nosotros hemos ido al bosque Había luz Que hemos ido con Laya Y estamos en una casa solitaria Y ese sitio desconocido Era la cueva Siguiendo la verdad De la luz en medio De una noche oscura O sea, ¿me quieres decir Que las putas lucesillas esas Eran como por así decirlo Un camino Hacia la verdad? ¿Me quieres decir Que la verdad es un cofre? La verdad es que Creo que hay un asesino aquí No me estés tocando La puta polla, Pablo ¿Qué hacemos? Pues deberíamos de salir Pitando de aquí Y sigo escuchando Los putos lloros De un bebé ¿Quién empieza la guardia tuya? ¡Pfff! ¡Pff! 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 ¡Pff!